Monchito, entra acá para que cantemos un corrido, ¿no? Monchito, Monchito, mi hermano, ven Monchito, por favor. Monchito, Monchito, Monchito. Ahora paso que llego Monchito. Saludos para la familia de XFoyes. Mucho gusto saludarlos, a sus órdenes. Nos aventamos un corrido. La que cantamos en los radios, Monchito. Anul, ¿no? Salve, salve, salve. Está muy larga, ¿no? Salta un poquito tranquilo, ¿no? ¿Qué te pasa? No hay problema, sale. Por favor, las luces aquí, a ver cómo luces. Las luces aquí, eso es, ahí están las luces. Salve, Arnulfo, a ver. Arnulfo se despidió de 21 años cabales, gratos recuerdos dejó al pueblo y a los rurales. ¡Ay! Con eso es que sí, más. Arnulfo estaba sentado, y en eso pasó un rural, le dijo, oiga, que me ve, la vista es muy natural. Monchito, más. El rural, muy ofendido, y en la cara le pegó, con su pistola en la mano, con la muerte lo amagó. Arnulfo se levantó, llamándole la atención, le dijo, oiga, no se vayan, falta mi contestación. Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente, Arnulfo, con su pistola, tres tiros le dio al teniente. ¡Ay, que me ganó! ¡Qué ganó el inglés! Sigue, Monchito. El teniente malherido, y acá sin pagonizar, le dijo, oiga, no se vaya, acá ven de matar. ¡Ay! Hasta me gustó. ¡Mamu, chimpás! ¡Mamu, chimpás! Arnulfo se regresó, para darle un tiro en la frente, pero en la vuelta que dio, ahí le pegó el teniente. ¡Ay! ¡Qué guía de tantitos! ¡Mamu, chimpás! Arnulfo fue malherido, y en un carro iba volando, cuando llegó al hospital, Arnulfo iba agonizando. ¿Y cómo termina, Monchito? ¡Qué bonitos son los hombres, que se matan pecho a pecho, con su pistola en la mano, defendiendo su derecho! ¡Moncho! ¡Mucho, chimpás! Esto es una verdadera palabra, nos vamos a un comercialito, al Borras, aquí está el Borras, Memo Rivas, el nuevo secretario del trabajo de la Asociación Nacional de Charos con Cachucha, la cual preside, Félix González. ¡Ah, Jaime Penal, perdón!